Voy con Belsis Vindas, bueno, y ya los usuarios del Metrobús molestos por el paro de operadores piden al gobierno soluciones. Belsis, buenos días. Así es, Fernando, sumamente molestos se encuentran los usuarios del Metrobús. Esta mañana pasamos por algunas paradas de este sector para conversar un poco con los usuarios, para conocer más de cerca qué piensan ellos sobre el paro de los operadores de MiBus y esto fue lo que dijeron. Panameños, no tenemos que estar pasando esto, ya eso está pago, la plata está en la tarjeta, ellos son unos sinvergüenza, eso es lo que son. Tienen que solucionar el problema porque entonces los perjudicados somos nosotros. Bueno, que le están haciendo la maldad al pobre, no es a la compañía, sino es al pobre, porque el pobre es que tiene que salir a trabajar para buscar el pan de cada día. No puedo decir que es injustificado si están peleando por su dinero, pero no es la manera. Bien, así es, en este momento también nos acompaña Fernando, el señor Honorio Quesada, quien es representante también de los usuarios del transporte. Conversándonos un poco sobre esta situación, señor Honorio, comentenos un poco su sentir ante este paro que ha sido decretado desde la medianoche. Bueno, sí, gracias, desde las 5 estoy aquí, de acuerdo al cargo público que el pueblo me ha otorgado en este mandato. Tenemos que decir la verdad y que el pueblo sepa, yo soy prueba evidente de lo que está sucediendo, de la situación que está viviendo el usuario de dolor constante y permanente. La realidad de esto es que la dirigencia de los choferes del Metrobús quiere ser parte del nuevo negocio que va a tener el Estado panameño en el transporte. Y no es como ellos dicen, de que no se le va a pagar a los choferes, a los transportistas. Todo lo contrario, la plata, el dinero de sus prestaciones laborales está. Yo repetidamente le he dicho que vayan a la Junta Directiva, a la cual formo y soy miembro, para que solucionemos este problema de una vez y el usuario, que es el pueblo panameño entero, no sufra, porque hasta ahora mismo, en el transporte público, quien paga, manda, el usuario. Usted ha estado de cerca en las conversaciones que se mantienen entre el gobierno y la empresa MiBus. Usted ha escuchado parte del acuerdo que se había pactado de 12 millones de dólares. ¿Cree usted que es conveniente pagar una suma más elevada a los operadores? Nosotros, como defensor del usuario del transporte público, le dijimos que todas sus prestaciones se le van a pagar y que se va a cumplir en su totalidad con lo que manifiesta el Código Laboral. Pero aquí lo que el pueblo no sabe es que la dirigencia quiere ser parte del nuevo sistema de transporte, que digan la verdad y que no paralicen el país, por favor, que no afecten al usuario. Yo he estado en todas las negociaciones, he visto los documentos y los choferes tengan la seguridad que el que le habla aquí, en nombre del pueblo panameño, se le va a pagar todas sus prestaciones. Lo que no podemos permitir de que se pare el transporte público, que los usuarios no vayan a su trabajo, a las escuelas, a los hospitales, que se les afecte más, porque este es un pueblo que está sufriendo y hacer esto es una maldad. Señor Honorio, ¿qué reporte tiene usted hasta esta hora de la mañana con relación al tema de los usuarios trasladándose a distintos puntos de la ciudad? ¿Se ha utilizado el transporte pirata? Bueno, he estado hablando con todas las prestatarias, las concesionarias que hay, sobre todo con Psicotrac, y me siento orgulloso porque me están dando el apoyo, me comuniqué con todos los transportes alternativos, lo que se le conoce como pirata, que salgan a la calle a dar el servicio para que el usuario llegue a su trabajo y además con otras organizaciones para que se dé el servicio. Bien, así es parte de las declaraciones del señor Honorio Quesada, quien es representante de los usuarios del transporte público. A esta hora, pues ya, Fernando, se puede percibir un ambiente de calma, aunque por el momento permanece ese paro indefinido acá en el patio de los pueblos. Por el momento, pues no hemos podido conversar con el ministro Carles desde la última entrevista que nos dio en horas de la madrugada. Así es que los operadores permanecen, pues, apostados en las afueras del patio de los pueblos, esperando a que se dé una respuesta por los encargados del sindicato de los operadores, en este caso del señor Antenor Guadamuz. Así es que seguimos acá, desde el patio de los pueblos, esperando a que se dé una reacción de parte del gobierno, o tanto de parte de los operadores, si el paro continuo se mantiene. ¡Gracias!